Todos, por el simple hecho de ser humanos, somos débiles. Pero la verdad es muy difícil reconocerlo. Y tal vez tú hoy lo reconoces a raíz de una falta de salud, de una falta de economía o de algún empleo. Tal vez te has dado cuenta de faltas en tu carácter, de control sobre tus emociones, sobre tus pensamientos, sobre tus deseos que te llevan constantemente a pecar. Tal vez te has dado cuenta que tienes falta de disciplina, de compromiso. O falta de fuerza para seguir luchando con tus batallas diarias por rescatar tu matrimonio o tu familia. Tal vez te hace falta el poder cumplir los dos mandamientos, que es amar a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Pero sabes, aun cuando sea difícil de entender, quiero decirte que estás en el mejor punto de tu vida para ver el poder de Dios obrar. Me he dado cuenta a través de la Biblia que Dios obra a raíz de la debilidad. Tú puedes ver como los momentos en donde más se manifestó su poder, en donde milagros y prodigios y sanidades fueron hechos, vinieron después de la debilidad humana. Por ejemplo, podemos ver el caso de Bartimeo, ese hombre sigo que clamó desesperadamente por Jesús y fue sanado. O cuando el pueblo de Israel estaba siendo perseguido por Egipto y Dios abrió el Mar Rojo frente a ellos. O cuando había una gran multitud que si se iban a sus casas morirían de hambre y solo tenían unos cuantos panes y unos peces. Y en manos de Jesús, Él los multiplicó para alimentar a todos. Y hay una historia en especial que me gusta mucho, que está en Primera de Reyes 17. Y habla sobre una viuda que estaba en una situación de total debilidad. Ella estaba desprotegida por el hecho de ser viuda, no tenía provisión, era tan pobre que no tenía ni para darle de comer a su hijo al día siguiente. Y vivía en una tierra en donde había una sequía. Y Dios envía a un hombre llamado Elías como su representante. Y en el versículo 10 podemos ver lo que le dijo. Te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, Él la volvió a llamar y le dijo, Te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido. Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía dos leños para entrar y prepararlo para mí, para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a las palabras que Jehová había dicho por Elías. En su total debilidad, ya desahuciada y dándose por muerta, Dios llega a la situación de esta mujer y le pide que la entregue todo. Le pide que deje de confiar en aquello que tiene y empieza a confiar en aquel que da más abundantemente de lo que podemos pedir o entender. Dios permite que ella llegue a esa situación de debilidad porque la quiere llevar a un nuevo nivel de fe, de conocimiento y de dependencia en él. ¿Sabes? Cuando una persona se está ahogando en el mar, el salvavidas no se tira por ella hasta que vea que deja de luchar con sus fuerzas, de patalear intentando sobrevivir. Cuando ve que se rinde, es cuando el salvavidas entonces se lanza y con su fuerza rescata a la persona de ahogarse. Y si tú sigues luchando con tus fuerzas, si tú sigues esforzándote por ti solo en salir adelante, no estás permitiendo que Dios con su poder intervenga en tu situación y te saque de donde estás. Entrégale hoy a Dios todo. Entrégale tu fuerza, entrégale tus cargas, entrégale lo que has estado pasando a tu situación. Reconoce tu debilidad. El lugar de mayor debilidad en la historia humana fue el momento en el que Jesús, el Hijo de Dios, entregaba lo que le quedaba de su vida en obediencia al Padre sobre una cruz. En total desnudez, vergüenza cargando tu pecado. Pero al mismo tiempo es ese lugar en donde se desató el mayor poder sobre la tierra. El poder de Dios capaz de salvar, el poder de Dios capaz de vencer la muerte y el pecado. Jesús, al igual que esa mujer, entregó lo que le quedaba de su aceite y de su harina en manos de un Dios poderoso, quien lo multiplicó para alimentar a aquellos que estábamos muertos, para asegurar la vida eterna de sus hijos. Así que si tú te vas a rendir, que sea a los pies de Jesús. Si te vas a dejar morir, sea para permitir que Él viva a través de ti. Si vas a escuchar a alguien, que sean sus palabras que hoy te dicen, te basta mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!